Te contamos qué es el útero bicorne y los problemas que puede acarrear para la vida de la mujer. El útero bicorne es una anomalía congénita del útero que se produce durante el desarrollo fetal. Se caracteriza por tener una forma similar a la de un corazón, con dos cuernos uterinos separados, en lugar de un útero normal de forma más redondeada. El tratamiento para el útero bicorne depende de la gravedad del caso y de la presencia de otros problemas relacionados. En algunos casos, la afección no causa problemas y no se necesita tratamiento. En otros casos, puede causar problemas como abortos espontáneos, partos prematuros, dificultades para quedar embarazada o aumentar el riesgo de complicaciones durante el embarazo. Por eso, es importante que las mujeres con esta afección sean conscientes de los posibles riesgos y se sometan a controles regulares con su ginecólogo. Síguenos para aprender más sobre tu salud reproductiva.